Un fin de verano, a partir de ahí me quedé enganchado, me compré mi primera figura y hasta entonces. Star Wars es una saga cinematográfica que me apasiona, me gustó muchísimo la historia que cuenta, cómo la cuenta, la estética que tiene y a partir de ahí hasta hoy. Star Wars es que tiene un abanico de posibilidad de colección infinita, a mí me gusta abarcarla al máximo que pueda y creo que aquí al Castillo de Alicante hemos traído una buena muestra de lo que son esos 35 años de coleccionismo. Desde la asociación habéis comentado que una vez al mes vais a intentar minimizar. Sí, aparte de ser coleccionista, pertenezco a la Legión 501, en España tenemos la guarnición española Spanish Garrison, entonces pensamos que también entra dentro del coleccionismo, sería una buena oportunidad de mostrar lo que hacemos. Somos una asociación sin ánimo de lucro, por lo tanto vendremos a apoyar la exposición, a disfrutar de este clima y este ambiente que hay aquí una vez al mes. Ya se irán anunciando, el 26 de abril haremos la primera aparición. No voy a hacer lo mismo, no voy a dervelar quién va a venir, porque vienen personajes muy interesantes y luego el 5 de julio estamos preparando un macro de alfile por las calles de Alicante. Queremos que sea una cosa, que el pueblo participe, que la gente participe, que la ciudad participe y nosotros también estamos con todo lo que hacemos. Muchas gracias. Si podéis seguir, por favor. Lo digo porque hay lo mejor.